Steven, ¿a qué carrera postulaste el día de hoy? Administración, muy bien. ¿Y cómo te fue, papi? Un ingreso asegurado para, por lo menos, bueno, de las 60 vacantes, vino a 50 se agarró, porque sí estaba buena elección. ¿Marcaste las 100 preguntas, por tu caso? Sí, las 100. ¿Algún mensaje, algunas palabras que te dieron tu padre de aliento antes de entrar al examen de misión? Estaba mi padrecito lindo, ¿cómo no? En ese momento, me sentía muy emocionado, ¿no? Y lo único que digo, ten confianza en ti mismo, que tú eres capaz. ¿Algún como usted, inteligente? Por supuesto. Tienes un ingreso asegurado, así que a las 8 recibimos. ¿Y a dónde se lo lleva a celebrar? Una buena comelor. Espero que sea comida. ¡Pues nada! José, ¿qué tal tu examen? Bien. Yo diría que muy bien. ¿Muy bien? El primero que haces en tu vida, tienes esa experiencia. Es el segundo. ¿Qué diferencia encuentras entre la preparación de tu primer examen y este? Y eres. Más bendecido, bro. ¿Más bendecido por qué? ¿Por tus padres? Veo en el Todopoderoso. Palabras que diste antes de salir de tu casa. Señor. Pero me da ría juntos, pe. Hágase tu voluntad. La vida y lo que vaya a ser de ti, que se haga. Y que sea tu gracia y tu amor, tu misericordia y tu paz siempre guiándome conmigo en cada momento, en cada circunstancia y que este examen sé y tengo la certeza de que vas a estar conmigo. Con un cachimbo que encontramos en un examen de misión pasado. ¿Cómo te llamas? Sí, José. José, me estás comentando que te retiraste la carrera porque no te gustaba. Convenderán Ciencia Política es una carrera muy fuerte. Te exige mucho y aparte que confrontación y ya saben cómo está la política actualmente. Así que yo he decidido retirarme. ¿Estás postulando nuevamente? Postular en marzo a otra carrera. Educación Secundaria. ¿Quieres ser el próximo presidente del Perú? El segundo Castillo, pero me jodos. Mateo. Mateo, ¿de dónde vienes viejo? De San Juan de Origancha. ¿Cuánto puntaje vienes acá? Unos... 900. Un saludo para tus viejos o unas disculpas que quieras mandar por ahí. Un saludo para mi papá y para mi mamá, que tal vez no creían, pero estoy acá y me he forzado mucho para esto. Fabiana Mamani. Britney Leiva. ¿Cuánto puntaje esperan sacar amigos? No sé, la verdad no he ido con muchas expectativas, pero con fe el ingreso. Unos... 1.000 puntos. 1.100. Están en colegio todavía. Ah, están en colegio. ¿Pero cómo se animaron a venir a postular? ¿Fue por su propia iniciativa, por sus padres? El colegio es pre-universitario, entonces nos mantienen un cierto nivel de aula todo el año hasta las 8 de la noche, full para poder ingresar. Sinceramente, ¿están felices ustedes de tener ese horario? Yo creo que es por un objetivo que todos queremos. Yo creo que todo sacrificio tiene su recompensa. Leonardo. ¿Qué tal haces mi papi? Bien. Eh... Buenas preguntas. Muy interesante. Estuvo muy fácil, accesible. Y yo creo que alcanzé la vacante. ¿Qué carrera postulas viejo? Educación física. Creo que tienen un examen previo o después. Un examen antes, un examen físico y también médico. Y... ¿Estás sano? Sano. Papi, dos planchas al toque para ver si pasaste tu examen físico. Acá gente, el amigo, ha sido dos planchas. Daniela. Daniela, ¿para quién son esas rondas tan bonitas? Esa academia... Se preparó en casa también. Permíteme esto. ¿Tienes alguna otra intención con ella, por si acaso? Un saludo para tu amiga, te repito. Bueno Falimo, te amo. Y quiero que sepas que, ante todo, estamos trayendo eso para ti porque te queremos mucho. Te amo. ¿Ojalá ingresas? Ojalá ingresas. ¿Y si no ingresas? En marzo, hija. En marzo la haces. ¿Y si no es en marzo? En marzo te pago la universidad, entonces. No es el turno de eso, amiga, nomás. Isa, ¿qué tal el examen? Bien. Bien. ¿Te veo muy feliz? No sé menos. ¿Unas palabras que te han dado tus padres, así que te hayan calado en ti, te hayan chocado bastante? Que confían en mí. ¿Unas palabras para ellos que quieras mandar por ahí? Los quiero mucho y que gracias por su confianza. Que sigan apoyándote. Sí, que sigan apoyándote. Por muchos años más. Por muchos años más. ¿O sea, postulando o no adentro? No, también adentro. A Jesús. Yo creo que ya te has cortado de esa manera porque ya eres cachimbo. Posiblemente. No, papi. Ya, esta parte la voy a editar, ¿ya? Porque tienes que decirme positivo, viejo. Sí, sí, cachimbo. Papi, creo que tu corte te lo has hecho porque ya eres cachimbo. Positivo. ¿Cuál era postulado, mi rey? Comunicación social. Futuro colega. Espero que tengas tu canal y tú cuando termines tu carrera. Un saludo para tu padre que quiere mandar. O una disculpa ya, no sé. A agradecerle ya a mis papás que están atrás de mí. Desde el primer momento que intenté postular a cada universidad. Y pues a mis tíos también que están ahí apoyándome, aunque con un granito de arena. El ingreso queda para toda la vida. Sí. ¿Cómo te llamas, viejo? Eh, Patricio. ¿Qué carrera has postulado? Comunicación social. ¿Cómo te fue, mi rey? Pichi, facilito. ¿Has tirado pichi? ¿Cuántas marcaste, viejo? Todas. Todas. Solo dos menos. ¿Y cuánto puntaje esperas alcanzar en esta oportunidad? Menos mil cien. Por lo menos. ¿Basta para ingresar? Basta para ingresar. ¿Y sobra? Y sobra. ¿Una palabra para tu padre que quiere mandar por ahí, papi? Muchas gracias por todo. Por todo lo que han hecho por mí. Espero que todo ese sacrificio que hayan hecho, haya valido la pena. Y la otra parte, pues. Esta parte como que no has ingresado. Una disculpa para tus padres, amigo. Muchas disculpas para mi viejo. Que se haya esforzado tanto, que todos los días me había dicho. Oh, levántate. Estudia. Me estás jugando. Perdón, viejo. Ahora, si me voy a esforzar más para la próxima vez. Llegar a San Marcos. Marilyn. ¿Qué tal tu examen de emisión el día de hoy? Normal. Lo sentí como... ¿Como cualquier otro? ¿Como un examen de orina? Sí, como un simulacro como en las academias. Tienes experiencia ya tuve en el examen. ¿Cuántos examenes tienes que tener a ver, amiga? Dos. Este es el segundo. Un saludo que quieres mandar a tus padres o una disculpa quizás. Un saludo a todas las personas que me han apoyado. A mis padres, a mi mamá en especial. Y también a mis tutores y a mis amigos que me han acompañado en todo este proceso. Que ha sido muy complicado para mí. Mijael. ¿Cómo te fue en el examen viejo? Relativamente bien. Eso pienso. Puta madre. Esa es una parada como que para otro año será. Si en todo caso es todo difícil. Tal vez lo que más me perjudicaba, lo que más me costó complicaciones en esta oportunidad fue el puntaje mínimo. Si lo hubiese eliminado, si hubiese ido más confiado. ¿Viste cuando el puntaje mínimo era de 600 o esperabas que se queden 600? Es que yo di mi simulacro por marzo. Ya. Y saqué 920 y tantos. Había quedado el segundo puesto a la carrera en la que yo postulaba. Dije, ya voy a relajarme. Ya está, ya está. Luego cuando empezaron a salir las entrevistas diciendo, no 600 puntos. Dije, ya bueno. 300 puntos de diferencia. Ahora con 900 es la última. Yo acá ya tengo que estudiar de verdad. Estudiar más de verdad. Y bueno, eso dice. Tú solamente querías estudiar lo justo y necesario para poder empezar. Sí, 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 sí. Porque... Y no creo que te sirva eso amigo. No, creo que no. Pero bueno. No he hecho ya está. Pero, eh, voy a ir en la noche. Decir, acaso vacante. Acaso. Sí, estoy seguro. Alev. ¿Cómo te funden el examen, papi? Regular, regular. Pero sí, yo sé que... Regular para bien. La fe para todos. ¿Cuánta probabilidad y cuánto de fe que esta noche vas a ingresar? 50 a 50. No te puedo confirmar nada. Ya, ya, estás confiado. Nada más hay que salir. Nada más. Acá mi cosa también. Otro. ¿Qué te dijeron tus padres antes de salir de casa? Espero que lo he invertido de sus frutos. Me vieron así. ¿Estiste motivado, amenazado? Inspirado, la verdad. Porque voy a caer a boquitas, amarte. Estoy confiado, estoy confiado. ¿Estás confiado? ¿A qué carrera posturas tú? A derecho. Papi, un mensaje chico para su competencia. Lo siento por robarles vacantes. Soy deseado. No, no desearle el mal a nadie, pero... Ojalá que ingresen. ¿Qué llamas? David. David, ¿cómo te falta el examen? Puta madre. Oye, te veo muy confiado. Eres el primero que agarro confiado de esa manera. ¿Para qué dudar? Si lo que ya está hecho, ya... Ya la cagaste, ya la cagaste. La cagé, la cagé. Si ingresé, ingresé. Un mensaje para tu madre. Mamá, si ingresé, es gracias a ti. Te amo. Y amo a mi novia que también está ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál de las cuatro? ¿A quién se le dedica más? ¿A tu mamá o tu novia? Nada. No puedes dudar. No puedes dudar. A mi mamá. Las novias pasan. Las novias siguen. No, mentira. Un saludo para mi en especial, aparte de tu madre y tu novia. A mis amigas, María, Isa y Álvaro. Mi madre me ayudó bastante en este proceso. Y pucha, la champa lo es todo, mano. ¿Qué llamas, amigo? Giovanni. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo te fue en el examen? Bien. La anterior vez postuló la psicología. Esto lo sentí más ligero para mí, en mi opinión. Porque esa... Me... Siento que me puede venir mejor, la verdad. Porque psicología era más peleada. Eso me iba de amar a como... Dos o tres años en entraña. Que no soy de los más inteligentes que hay. ¿Esto ha sido por algo que te gusta? O quizás por algo... Sí, por algo que me gusta, por así decirlo. Porque con esto, al menos me podría... No tanto una carga para mis padres. Porque están gastando en una academia o libros para mí. Espero que sí entre este examen. Como hubo un montón de postulantes. 29 mil postulantes. Ah, no pensé que tantos. Un saludo para tus padres, viejita, que quieran mandar por ahí. De tu padre, a mis tíos, a todos los que están lejos. Ahí a mi tío que está en Australia, en Francia, en Estados Unidos. Un saludo a todos, si logran ver este video. No jodan allá. ¿Qué es eso que ha apostolado? No jodan en Australia. No sé inglés, no sé tanto inglés, hermano. Hola, mi amigo. Muchas gracias. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo te encuentras, viejo? Un poco nervioso y ansioso por esperar los resultados. ¿Ansioso? ¿Y cómo crees que llegaran esos resultados? ¿Buenos, malos? Bueno, esperar las preguntas que se den bien. Las que hayan marcado, ¿no? ¿Has marcado todas, por si acaso? Sí, claro. ¿Cuál puntaje crees que puedas sacar, viejo? Bueno, esperar que pase a los 900, ¿no? ¿Levantes ahora? Claro, sí. Una disculpa para tu padre, viejo. Un seguimiento por todo el apoyo, ¿no? Que me ha dado por estos años de preparación. Ah, un churrito. Está rico. Hay un señor que lo vende. ¿Cómo te pones el examen? Primera vez, mano, con tu información. Pero todo lo bien. Sin estrés ni nada. La cosa está relajado y concentrado. Pero cuando estás estresado, más todo se te olvida. Yo lo vi por experiencia otras veces. Primera vez, un poco de incertidumbre, pero normal. Se puede, se puede, sí. Y si no entres, no importa. Segunda opción. Segunda opción, dígote. Segunda oportunidad para el próximo examen. Y normal. Y si el próximo examen no se puede, ¿el que viene? El que viene. Claro. Así es simple. Hay que seguir persistiendo. Seguir nuestra meta, al final de cuentas. Además, la carrera que voy, justamente, que es antropología, es como una carrera, justamente, para... Muy pocas, algunas universidades no la tienen. Y además, es una carrera que, justamente, es la mejor. Tiene historia. Así que dije, no. Mi carrera en antropología tiene que ser acá, exclusivamente. ¿Por qué? ¿Te habían comentado? ¿Tienes amigos que estudian aquí? ¿Tu padre? ¿Tu hermano? Y yo, y yo, me explicó todo lo de San Marcos. Ciudad mía, yo era la carrera de antropología, ya desde el año pasado, ya lo veía. Y me encantó tanto la universidad y la carrera, que dije, no. Esta, la carrera. Y la universidad tiene que ser sí o sí. No hay ninguna otra. Es esta de acá. ¿El hermano es San Marquino, ya? Sí, San Marquino. ¿El de acá, él? No, no, no. Un saludo para tu padre, viejito, para tu hermano, no sé. Un saludo para ti, Ergar. Ya sé que estás acabando. O ya más bien, ya estás casi nomás. Ya acabo, se podría decir. Ya acabo, ya acabo. Y ya, bueno. Un saludo. También, hola, papá, hola, mamá. Estás apareciendo acá en YouTube. En el canal Constitución de San Marcos. Y suscríbanse al canal también, futuros cachimbos y postulantes. Suscríbanse. Porque este canal vale la pena verlo. Yo no me pierdo ninguno de estos directos. Dilan. Dilan, ¿cómo te fue en el examen, papi? Ese es más o menos de que ingresas. Ese es más o menos de que tenemos el próximo examen. Más o menos que voy a ingresar. ¿Qué han dicho tus padres antes de ir de casa? ¿Algún consejo que quieras compartirnos, algo? Que vuelva. Que regrese a tiempo. ¿A casa? Sí. No me desaparezca en la noche. ¿Ya ha pasado veces que te has desaparecido? Sí. He llegado con el pan hacia mi casa. Por ahí a perderme. A estar relajado. ¿Cómo te fue el día de hoy? No sé. ¿El segundo examen? Primero. ¿Y el último? Espero que sí. ¿Qué te han dicho tus padres antes de salir de casa? ¿Algún consejo que te haya de repente por ahí chocado? Solo me hicieron suerte. ¿Y suficiente? ¿O querías de repente palabras más emotivas? No sé, pisar un abrazo. No, sí. Me acompañaron. ¿Están por ahí? Ajá. Unas palabras para ellos. O una disculpa quizás de repente. Si no ingreso para la próxima vez. Que sí me apoyan. Que sí. No, sí me apoyan. ¿Sí te apoyan? Pero ¿cuántas veces crees que te pueden apoyar sinceramente? No sé. Pero ojalá que... Ojalá que el día sí se pueda dar. Rompan no de chame en carajo. Así comenzamos el día. Así comenzamos el día. ¿Ya? Ya después. Ya pasando las horas y viendo... Viendo cómo estaba el entorno. Ya, pero no nos quedó... No nos quedó de más. ¿Qué hice ahí? Lo intentamos. No, lo intentaste, lo intentaste. Va a ser 2025. El calentito. El calentito. El calentito. El calentito. ¿Cómo te llamas Miguel? Omar. Omarcito. ¿Cómo te fue hoy papi? Bien. Mejor que en los años anteriores. ¿Cuántos exámenes tienes viejo ya? Ya. Hace alrededor de 7 ya. 2020. Preparándome. Preparándome. ¿Qué te han dicho tus padres? ¿Has seguido apoyando? ¿Te han puesto un ultimátum? Ir apoyando. Que perseveren y todo eso. ¿Pero hoy? ¿Cachimbo? Eh... Manifestando y todo. Pero a mí me ha ido bien. Así que sí. Para tus padres. Quiero mandar un agradecimiento viejo. Hace ingreso ya este... Por favor este... Nada. Las gracias por todo este apoyo. Y nada más pues... Un pollito pedir. También, también.